El gobierno del estado se ha negado a entablar negociaciones con los 1.400 sindicalistas del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, que estallaron en huelga la mañana de este miércoles, en demanda de mejores condiciones laborales y la publicación del tabulador con que se establece el sueldo de cada uno de los trabajadores. El Comité Directivo de la Gremial acusó al director general Víctor Raúl Martínez Vásquez de intentar desvirtuar la información en torno al conflicto, con el fin de poner a los padres de familia en contra de los manifestantes y obligarlos así a retornar a las aulas. Y que esta situación tiene que ver directamente con un derecho que nosotros tenemos, un derecho constitucional, que es el derecho a huelga. Queremos trabajar, queremos brindar lo mejor de nosotros en las aulas, no queremos confrontarnos con los padres de familia, somos muy respetuosos del trabajo aúlico. Y en cuanto se solucione este problema, nosotros vamos a volver a las aulas. Aquí enfatizar una cosa, el doctor Víctor Raúl se le ha exigido que muestre el tabulador salarial. Él dice que se comprometió a depositarlo a la Junta. Yo quiero manifestar algo, el año pasado tuvimos la misma situación y él se comprometió a depositar el tabulador salarial. Pasó un año y no lo ha hecho. Hoy, por eso no le creemos que vaya a cumplir con eso. Los inconformes agregaron que aunque su pliego petitorio es integrado por 71 puntos, únicamente dos provocaron el estallamiento de la huelga. La negativa de la dirección de hacer público el método para designar los sueldos de los obreros y dos, dar una explicación sobre los descuentos arbitrarios que realiza quincenalmente a la nómina. A nosotros el año pasado nos autorizaron un aumento en cinco prestaciones y nunca se pagó la parte estatal. Ahorita están manejando que sí nos la van a pagar. Obviamente estamos esperando que eso suceda y que no estamos hablando de algo extraordinario, estamos hablando de cumplir con la parte que nos corresponde. Si el gobierno estatal resolviera que va a subsanar estos dos puntos, la de las irregularidades y el tabulador, ¿en ese momento se levantaría la huelga o cuál sería la postura del sindicato? La postura del sindicato siempre ha sido de disposición, siempre ha sido de flexibilidad y de compromiso. Nosotros como subsistema nos hemos caracterizado por priorizar ante todo la calidad educativa, el trabajo en las aulas. Los 17 mil alumnos inscritos al CESITEO, quienes acuden a 117 planteles distribuidos en las ocho regiones del estado, cumplieron este jueves su segundo día sin clases. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.